No, no, el detalle de la convocatoria tuvo que ver con el análisis del rendimiento actual. La calidad de proyección de sus futbolistas, recuerden que hay futbolistas aquí que posiblemente tengan su primera, que seguramente tienen su primera convocatoria, entonces en el análisis el aspecto técnico ha sido importante, siempre está presente también la idea de juego personal del entrenador y fundamentalmente el ritmo de juego que ellos tienen en este momento. Son futbolistas, creo yo, que su gran mayoría está pasando un gran momento, independientemente de la edad o del club donde actúen. Me parece que las selecciones nacionales deben estar conformadas, esta es mi opinión personal, por futbolistas que estén pasando un muy buen momento. Yo creo que en esta instancia nada influye, acá hay que meterle corazón, hay que meterle ganas a la hora que sea y en donde sea. Esa es una gran realidad y creo que estos muchachos que he convocado en este momento están en condiciones de cualquiera de ellos, por lo menos en el campo de juego, por dejar todo lo que te acabo de decir anteriormente. En cuanto a la conformación de una, de un plantel que es de un once abridor, obviamente como cualquier entrenador tengo una idea, pero también los 3, 4 días de convivencia antes del partido con Chile, me darán también algún tipo de indicio de ratificar lo que pienso o rectificar lo que pienso ante el compromiso. Gracias por ver el video.